¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos al nuevo capítulo de Aprendelo con Sergio. Hoy vamos a ver qué es un contratiempo o una sincopación. Por ejemplo, esto es un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo lo que haya entre tiempo y tiempo es un contratiempo. Por ejemplo, entre 3 y 4 puedo poner 1. Entonces ocurriría esto. 1, 2, 3 y 4. ¿Podría haber un doble contratiempo? Por supuesto, y triple. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Y ya que estamos, 5, 6, 7 y 8. Pongo otro más ahí. Así que nada, tened cuidado con los contratiempos que a veces nos lían un poco al bailar. Y a escuchar y a practicar. ¡Hasta luego!